¿Qué tal? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video y vamos a hablar de un tema muy importante que es Kaku ya no permite hacer subtítulos automáticos, no al menos de una manera gratuita entonces pues sí, vengo a traer dos opciones que son las que llevo utilizando hoy en día para hacer estos subtítulos automáticos que están viendo aquí, les voy a poner un ejemplo Apuesto que todo el mundo sabe quién es MrBeast, el canal con más suscriptores Esta es la opción que les voy a mostrar número uno, que me quedan así y la opción número dos que quedan así Como les estoy mostrando, son las dos opciones que utilizo para lo que sería subir tanto en TikTok a veces que pues publico cositas o en los Shorts que también publico con subtítulos, entonces es muy importante todo esto La primera opción es para que podamos seguir haciendo subtítulos automáticos de manera gratis y al estilo de obviamente los Shorts Reels que se utilizan hoy en día Entonces pues bueno, vamos a seguir con la primera opción y es esta página que está aquí ¿Qué pasó? Esta página te detecta, o sea, mira a ver, lo que tienes que hacer es subir el video y aquí hay varios estilos que tú puedes escoger de cómo colocarlos, cómo hacerlo, hazlo en MrBeast Este de aquí, este de aquí, este de aquí, o sea que hay una variedad ¿Qué pasa? Solo te permite hacer tres al día Entonces voy a buscar lo que sería un video, voy a seleccionar este que todavía no tengo lo que sería el subtítulo Lo vamos a subir y obviamente se está subiendo Y ve, aquí te deja escoger, o sea, una vez tú subes el video te deja escoger qué estilo te interesa a ti Y yo voy a escoger el de MrBeast, ¿ok? Aquí resalta lo que serían las palabras clave, va a tardar obviamente más en hacerlo o colocando emoji y también tenemos que seleccionar lo que sería el lenguaje Este, yo como no lo quiero traducir, no me importa, pues quiero colocarlo nada más en Spanish Pues perfecto Y vamos a darle, ve, como te dice aquí, solo te permite tres al día Esto es obviamente un limitante Este, si no quiero hacer más cosas, pues sí, tiene que pagar Pero no, de todas maneras lo que nos interesa ahorita es toda la parte gratuita Ok, ya cargó, les voy a ser sincero y sí tardó lo suyo, de verdad O sea, lo sentí una eternidad, pero bueno, vamos a hacerme loco Pues bueno, este chavo que ven aquí, pues explicó detalladamente cómo MrBeast ha falsificado muchos de sus videos Desde si hay, por ejemplo, quisiéramos editar algo o hacer un cambio en esto Pues sí necesitamos crearnos la cuenta Y me imagino que hay que pagar una que otra cosa Entonces, yo lo voy a dejar así de manera automática Casi que no necesito editar Sí, algunas veces me ha quedado como choto La verdad, o sea, no me ha gustado el resultado Algunas que otras veces Pero bueno, es decente Así que bueno, vámonos para lo que sería la segunda opción Ya estamos en la solución de lo que sería en teléfonos Claro que sí, por lo menos esta que traigo aquí Es con la aplicación Mojo La pueden buscar por la App Store si tienen iPhone O la Play Store si tienen Android Esta es la aplicación gratuita Porque he probado, de verdad, varias, varias, varias Pero toditas son pagas O te dejan utilizar una vez al día Pero con marca de agua Es una locura Entonces, pues bueno, vamos a entrar a la aplicación Mojo Ok, al principio si te sale como una ventana Que ya la estaba bien, la invoqué Que es la de pagar el Pro Pero nosotros no nos interesa el Pro ¿Por qué? Porque con la versión gratuita vamos fino Y nos deja bien sin marca de agua, sin nada Aquí voy a seleccionar, no sé, un video aquí Para hacer el ejemplo Voy a ganar este click Ya que me interesa apagar los Shorts Y los Shorts no duran más de un minuto Y tenemos la opción de seleccionar aquí el idioma Los subtítulos Lo que sería eliminar pausas Los efectos Yo voy a desactivar todo esto Porque obviamente que se va a tardar más Si yo selecciono estas cositas Y a mí solo me interesa nada más Lo que serían los subtítulos automáticos Nos cargó, nos cargó Como pueden ver aquí ¿Qué pasa? Esto se ve obviamente muy pequeño O no sé, aquí podemos editar Le damos a la parte de subtítulos Y nos muestra todo Y podemos irnos por parte O sea, por seleccionar cada palabra Que nosotros decimos Editarlo todo, todo, todo Obviamente yo voy a darle aquí línea de tiempo Y voy a ajustar el tamaño de los subtítulos ¿Qué pasa? Esto si yo lo ajusto aquí Se va a ajustar en todo lo que será el resto del video Y vienen los subtítulos Pero sé que no somos mejores tipos de subtítulos De todas maneras hay varias plantillas Estilos de subtítulos Que podemos escoger Obviamente algunas son pagas Algunas son gratuitas O sea, sí es obvio Que un programa así Pues iba a tener lo mejor pago Pero sin embargo Yo los veo bien O sea, hacen la chamba Resuelven Y trabajan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!